Ya, 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 ya. Vibra. Tío. Ya. Ahí está toda la gente. ¿Está listo? ¡Avancha, se acalanta! ¡Masías, a la derecha, Matos! ¡Vamos, Matos! ¡Un carbón! ¡Ahí va Matos! ¡Márcelo! ¡Márcelo! ¡Atrás de él, Matos! ¡Atrás de él! ¡Atrás de él! Ahí, Leo. ¡Mírame, René, mírame! ¡Lío,ío, Carmen! ¡Mírame! ¡Atrás de él! ¡Saca al seco! ¡Saca al seco! ¡Márcate, Eugenio! ¡Márcate, Eugenio! ¡Márcate, Eugenio! ¡Márcate, Eugenio! ¡Llévene! ¡Márcate, Eugenio! ¡Márcate! ¡Lío, atrás! ¡Márcate, Atrás! ¡Llévene! ¡Atrás! ¡Ándale, Ándalo! ¡Cá, cá! ¡Arriba, Dante! Aguanta Aguanta ¡Listo! 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 ¡istas la piernas! ¿Qué hago ahí? Aguanta Marcelo, si te muevas en la aguanta Pásalo tú Muy bien Pónganse en la portería ya aquí En la portería acá Para un tiro, pónganse el tiro ¡Bien! 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 ¡Es todo! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Hay que saltar! ¡Ve, ve! ¡Ahora regreso! ¡Ve! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, Isaac! ¡Acercate más, Marcelo! ¡Estoy bien lentos! ¡Ahí, Matías! ¡Ahí, Matías! ¡Ve! ¡Ve! ¡Va de nuevo, Matías! ¡Va de nuevo, Keko! ¡Va tú, Keko! ¡Ve! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Esquina, esquina! ¡Hasta los ganas, ganas! ¡Ya, Matías! ¡Bien, pase! ¡Eh, eh, busca el pase! ¡Bien, Matías! ¡Bien, ahí! ¡El pase! ¡Qué bien, Matías! ¡Qué bien, Matías! ¡Que bien, Matías! ¡Arured . ¡Euro! ¡Hacelo! ¡Arte para atrás va a venir aquí! ¡Arte para atrás! ¡Ahhh, a hacer luego! ¡Un medio, al medio! ¡Hace en medio! ¡Venco! ¡Viste! ¡Viste! ¡Aguante! ¡Venco! 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 ¡Ya! El otro lado, el otro lado! ¡Aguante! ¡Ya! ¡Ya, planteado! ¡Qué longevity! ¡Viva Diego! ¡Aplausos! ¡ SALA! ¡QUE PELEAS LA VALALTAx! ¡ THE BOOZE! ¡SUS TIENE! ¡AVANTS, VANTS! ¡A MARSA! ¡ACE MUCH! PLEO! ¡HERY BIEN! ¡AH! ¡HERY MARQUIS! ¡HERY MARQUIS! ¡HERY MARQUIS, HERY ME AFLAS! ¡HERY MARQUIS, HERY MARQUIS! ¡Vale, que lado, Matías! ¡Vale, que lado, Matías! ¡Vale, Matías! ¡Vale, para! ¡Ve tú, ve tú, ve tú! ¡Mátías, tú te empiezo, para dónde? ¡Búscala, búscala! ¡Puyan, púyanse, púyanse! ¡Mátías, púyanse! ¡Mátías, púyanse, cómo vas! ¡Párate, párate, tío! ¡Mátías, púyanse! ¡Hola, Tiego! ¡Vué taste! ¡Lánsalo, Úla,ris! ¡Mátías! ¡Llégame, lleve! ¡Llégame, légame! ¡Mátías! ¡Vale! ¡Mátías! ¡Vale, bien, Matías! ¡Mátías, p grandiose! ¡Mátías, paces! ¡Cuidado! No tengo ayuda. Ya. Carlos. El balón. ¿Cómo va a ser? Subvención, quizá. Matiño, ahí está. No. Vuelta para acá porque te va a ganar él. Te va a ganar él. A la derecha Matiño, se acuerda usted. Ahí va. Queda a ser. ¡Sí! ¡Está bien, Thiago! ¡Sí! ¡Así, Marcelo! ¡Uno, dos, la verdad, vuelta! ¡Ya tengo choque! ¡Vamos, Thiago! ¡Vamos, Thiago! ¡Ya siempre! Búscala, búscala, presiónalo, presiónalo. Bien. Vamos, vamos. Voy a dar que la doyza. Sin tan, sin tan. Mateo. Ahí va al seno. Déjame ver para ellos, para ellos. Déjame lo que no te. Cúreme a uno, déjame apelarte y cubre a uno, Eugenio. Mira. Vamos. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No, no, nada más. Pórtelo en el área. Pórtelo. Espera, espera, espera. Pídela, Isa, pídela también. Pídela. Tranquilo, Carlos, ahí. Pídela también. Acércate, Marcus. Métete. Al rebote. Arribita, arribita, ya sabes dónde. Está derecho. Bien, 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 acomodados. Atrás, atrás, Ibra. Ibra, Marco. Ahí va. Ahí va uno. Levantalo. Ahí va uno. Que no se voltee. Que no se voltee. Que no se voltee. Sí, arriba. Va, Marcelo. El papá. ¡Echalo! ¡Echalo! Ibra, 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 Ibra. ¡Eseña! Y se han metido dos goles de tiro libre. ¡Matiago! ¡Eso, que no se viene a estar bien! ¡Eso, que no se viene a estar bien! ¡Eso, que no se viene a estar bien! ¡Eso, que no se va a hacer, Matías! Ahí, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, porque se me escapa. ¡Bien! ¡Ya no! De un lado ahí está. ¡Matiás! ¡Matiás! ¡Bien! ¡Matiago, eh! ¡No, Matiago! ¡Fuerte! ¡Matiago, Marco, Sergio! ¡Matiago, Marco! ¡Aguien, amigo! ¡A barrera! ¡A barrera rápido! ¡Matiago! ¡Qué cobala, qué cobala, qué cobala! Hay que saltar, hay que saltar, pégase, pégase. Cabeza, pégase, 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 pégase. Cabeza, pégase, 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 pégase. Cabeza, pégase. 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 tuya es tuya Ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apoyaste! ¡Apoyaste! ¡Al otro lado! ¡Aca! ¡Lánzalo a la vida si no llegó! ¡Lánzalo a la vida antes! ¡Matea! 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 ¡Garza! ¡Garza! ¡Lántalo! ¡Lántalo, Marcelo! ¡Lántalo, Marcelo! ¡Lántalo, Marcelo! ¡Lántalo, Marcelo! ¡Lántalo, Gecko! ¡Más rápido! ¡Ya, Diego! ¡Ya! ¡Atento, Mateo! ¡Sácalo tu Gecko! ¡Ya, Peña! ¡Ves más, ve más cerca! ¡Aguanta, aguanta! ¡Lé, Dello! ¡Lántalo! ¡Ahora sí! ¡Lántalo por la orilla! ¡Lántalo por la orilla! ¡Lándalo por la orilla! ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡Fuerte! ¡Ya, Leo! ¡Ya, Mau! ¡Ya! ¡Adelante más rápido! ¡Recúpenlo! 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 ¡Viva! 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 ¡Leo! 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 ¡Viva! 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 ¡A cubrir! ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo de ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Atento a la pelota, Matías! ¡Mau! 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 ¡Marcus! ¡Mau! ¡A cubrir! ¡Viva! 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 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 7 7 8 9 9 10 10 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 Dándalo, dándalo de ahí o de ahí Vas tú, vas tú A la pieza, a la pieza Ah, ¿se lo paso o sí? Eh, eh Nunca, van a los dos al más tiempo, van a los dos A los dos, nunca, no más, jamás, hasta que marte. ¡Mateo, Mateo! Sería la única porque... Sí, sí, me dice papá, ya no, pues que se le aparece, es que no hay otro, pero pues vamos a ver. Mateo, la salida, Mateo, la salida, Mateo! Hasta allá, Mateo! Pájale, bájale, bájale, gracias. ¡Vamos! Así es Perú para el aporte Acá hay otro Matías Ese Matías Ese es tuyo ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Estoy listo! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Vaya, Diego! ¡Bien, Cris! ¡Bien! ¡Sácame aquí! ¡Sácame aquí! ¡Mándalo a largo, Veky! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Más atrás, Diego! ¡Más atrás, Diego! ¡Mateas! ¡Vamos, Matías! ¡Venga, Theo! ¡Atencio, Diego! ¡Llevanta el balón! ¡Llevanta el balón! ¡Llevanta el balón! ¡Máte, máte! ¡Máte! 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 ¡Máte al centro! ¡Máte al centro! ¡Recupera los rayos! ¡Míralo! ¡Máte! ahí con él ¡Y va a ahí! ¡Dale! ¡Diago, al medio Diego! ¡Máte! ¡Mateo! 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 ¡Ya, ya, apoya! ¡Apoya! ¡Apoya! ¡Mateo! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Alegre! ¡Amén! ¡Alegre! ¡Mateo! ¡Qué bien rayo! ¡Lasてlota rápido! ¡Mateo! ¡Vamos! Pídele Isa Ábrete ¡Solo Diego! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo que te llegue! ¡Ahora! ¡Eso Mateo! ¡Lástima! ¡La recupero Diego! ¡Sigue! 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 ¡Sus al rebote Isa! ¡Farado! ¡Sántalo Diego! ¡Que bien Diego! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Acomódate Marcelo por atrás! ¡Tácame aquí! ¡Tácame aquí! ¡Largo! 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 ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Vega! ¡Vega! ¡Llegó! ¡Del Café Santiago! ¡Algó! ¡Maldito! ¡Ve! ¡Pelo! ¡Ve! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salelo! ¡Salelo, salelo! ¡Vale! ¡ jeszcze va Marcelo! Controla, controla Controla, controla Quite a bit Opa, cierra, veintamás Otra vez Otra vez ¡Credo! 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 ¡Acento ahí Madó! ¡Acento Martías! ¡Credo! 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 ¡Maldita! 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 ¡D speed, speed! ¡L ¡L ¡Abre, Marcelo! ¡Saca, Juanat! ¡Saca, Marcelo! ¡Abre, Marcelo! ¡Abre, Marcelo! ¡Parada! 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 ¡Buenos! ¡Abre, Marcelo! ¡Buenos! 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 Vamos al rebote He salido Atras Mándala Mateo Hay que saltar Meta Seiza Muy bien Barrera Bien, portero Ya va, ya va Cuánto, cuánto, cuánto Fuerte, levántala, levántala Largo adelante, largo Buenas tardes No pierda la marca La marca Ahí está Al centro Adiós Venga, venga, venga Venga, venga, venga. Derecho para el lado, derecho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue! 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 ¡Monte! ¡Marcado! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Llevo! ¡Fuera! ¡Llevo! 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 ¡Fuera! 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 1, 2, 3! Pine! 1, 2, 3! Ope! 1, 2, 3! Río Celí! La foto, la foto, profe! Andén a seguir! Vamos en la foto!